Estamos con el Diputado Nacional por la Provincia de Mendoza, José Luis Ramón. Bueno, un gusto saludarte. Un gusto, Noelia. Y un gusto estar en el canal y participando de los programas de ustedes. Me satisface enormemente. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos sosteniendo nuestro resumen semanal de noticias con mucho esfuerzo desde la comunicación popular y alternativa. Así que agradecemos que también nos ablas las puertas para comentarnos sobre esta denuncia que has presentado frente al Banco Central de la República Argentina, en la que particularmente haces poco en las actividades ilícitas o, digamos, por fuera de la ley o de las autorizaciones, a Mercado Libre por la aplicación Mercado Pago. Contanos un poco cuáles son los puntos de denuncia puntuales, particulares, y qué es lo que se espera también desde el bloque como respuesta desde el Banco Central hacia esta empresa. Bueno, nosotros venimos desde hace mucho tiempo intentando que desde el Estado, y de hecho hemos presentado un proyecto de ley, el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que tiene como objetivo que el Estado regule la intermediación del comercio electrónico. Y el ejemplo tipo es la empresa Mercado Libre, lo puede ser también aquellas aplicaciones que tienen como objetivo brindar el servicio de delivery, como Rappi, Pedidos Ya, Globo, que fue absorbida por la empresa Pedidos Ya, y todas esas empresas que, sobre todo en la pandemia, han tenido un crecimiento exponencial, y han generado, no por la capacidad de sus dueños, sino porque la pandemia y la desregulación total por parte del Estado ha permitido que ellos tengan una posición dominante en todo el sistema de oferta por parte de los proveedores de productos y de servicios, y del otro lado los consumidores. Entonces, la virtud que han tenido estas personas es crear una aplicación que ha permitido unir las dos puntas entre quien provee y el consumidor. Y hasta ahí está todo muy bien. El problema de esto es que la empresa Mercado Libre en particular, a partir de este crecimiento exponencial, sobre todo en la pandemia, ya no tiene una aplicación que es Mercado Libre, sino que ha ido creando otras aplicaciones accesorias, como lo es Mercado Pago y ahora Mercado Crédito. Entonces nosotros le dijimos, bueno, no, hay que poner un tope a esta actividad que ya ahora es ilícita, al menos desde nuestra visión, porque la aplicación Mercado Pago no tiene la autorización del Banco Central de la República Argentina para poder captar el ahorro público. ¿Qué significa esto? Que del dinero que tenemos todos los ciudadanos comunes, podemos hacer que nuestros ahorros personales los podamos poner en manos de un banco o de una entidad financiera que tiene la autorización del Banco Central y permite tener resguardado nuestro dinero que depositamos para que una entidad financiera lo preste a otras personas. Y bueno, ocurre lo que todos sabemos, es la intermediación del sistema financiero. Un banco, una entidad financiera toma el ahorro público, así se llama, la plata que nosotros disponemos para depositar en un banco. Bueno, esta empresa Mercado Libre crea la aplicación Mercado Pago, toma, capta el ahorro público de miles de personas que a su vez, al trabajar en el Mercado Libre, ¿qué logra? Que los consumidores depositemos el dinero y ellos puedan tener ese dinero en su propiedad durante un lapso, que es bastante tiempo, entre que le depositan el dinero y que se lo entregan a los proveedores. ¿Y qué seguridades tienen los usuarios y usuarias? ¿Depositan esa plata y después tienen garantías de recuperar ese dinero? ¿O cuál parte de tu denuncia tiene que ver con esto? En el sistema formal, legal, nosotros podemos entregar dinero a una persona con un contrato de mutuo y se obliga a devolverlo en un lapso, en un tiempo determinado. Pero es un mutuo, un préstamo de dinero a una persona determinada. Pero cuando alguien capta de manera indiscriminada el ahorro de miles de personas, están teniendo con ello una captación de un paquete de dinero muy importante. En nuestra legislación en la Argentina, toda entidad financiera que pretenda captar el ahorro público tiene que tener la autorización del Banco Central de la República Argentina. La empresa que acaba pago no la tiene. Lo que tiene es una autorización de la Comisión Nacional de Valores para tener fondos comunes de inversión, otra cosa que no es el dinero efectivo. Muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque una persona, una mujer, un marrón, un joven, que tiene entregado el dinero, que al cabo pago no solo está entregando una entidad financiera, que garantiza el depósito. Se lo está entregando a una sociedad anónima, que lo puede utilizar para los fines que se le ocurra, y de caer en quiebra, o de utilizar el dinero para lo que fuere de otra manera, le puede caer un embargo. Y una vez que le desapoderan el dinero, nosotros tenemos una herramienta demandable, o sea, todo lo que podamos pensar. Pero créanme que no hay ninguna seguridad de que vamos a poder recuperar nuestro ahorro. Es un riego. Y es un riego innecesario. Es decir, esa empresa debía cumplir con la ley, pero por sobre todas las cosas, el Banco Central es el que tiene que obligar a esta persona jurídica, que se llama Mercado Pago, y después vamos a ver el Mercado Crédito, que está actuando de manera ilegal, lo tiene que denunciar en la justicia penal. Se tiene que investigar eso. De alguna manera no puede quedar solamente en la voluntad individual de las personas, como usuarios, o no, decidir no crear una cuenta en estas aplicaciones. Sino que tiene que haber una intervención ahí del Estado, es lo que propones vos. Vos imagináte, Noelia, que en este mundo nuevo, sobre todo en la pandemia que estamos encerrados, que hay un desarrollo exponencial de nuestra intervención dentro de la red, está lleno de piratas, en buen sentido, y de personas que muestran en la pantalla de nuestro computador con el celular negocios que parecen que formalmente son de muy buena calidad. Imaginate que Mercado Pago tiene un prestigio impresionante. Cualquiera de nosotros tiene una aplicación de Mercado Pago. Pero lo que hay que tener claro es que lo podemos utilizar como aplicación, con nuestras tarjetas de débito, de crédito, pero desde que nosotros depositamos ahí, ya sea porque depositamos o porque vendemos un producto y el pago se hace a través de Mercado Pago, entonces otra persona deposita a nombre nuestro, pero no en nuestra cuenta, sino en la cuenta de Mercado Pago. Entonces, mientras ese dinero esté en la cuenta de Mercado Pago, puede hacer lo que se le ocurra. No sabemos para qué lo usa y tampoco tenemos certeza de la disponibilidad cuando queramos retirarlo. Bueno, digo, en caso de quiebra o de esta situación que explicabas vos. Quiebra, pago, refuente. Bueno, ¿qué hace Mercado Pago? Porque es que esto, que en su poder, que es una masa de dinero muy importante durante un lapso, en la que él la puede prestar esa plata. Entonces aparece la tercera aplicación, Mercado Crédito. ¿Qué hace con Mercado Crédito? Bueno, te dice, mire, le ofrezco 5.000 o 10.000 pesos, de acuerdo a un algoritmo que ellos tienen, y se lo presto. Y sabe, de una manera que le va a la caída, porque le prestan los 5.000 o 10.000 pesos a la persona, pero le cobran un interés que supera el 200%. Es decir, un negocio es público, y sin la autorización del banco se trata. Entonces, ¿qué hace esta empresa? Le impone, a quien le presta el dinero, condiciones que superan la capacidad económica de cualquier persona, de poder devolverlo de manera sana y de manera lógica. Es decir, cuando un banco de nación está prestando a un 70% de una tarjeta de crédito, a veces un poquito más, estos señores le están cobrando el 200% de interés. Es decir, es la usura, es aquello que también merece ser investigado por la justicia penal. Todo esto, la semana que pasó, se lo hemos pedido a la Cámara de Diputados, al presidente del Banco Central. Señor, tiene nombre y apellido, se llama Pese de apellido. Tiene que entregar. Porque se está afectando el interés económico de miles de argentinos que a lo largo y a lo ancho de todo el país están creciendo, que con su dinero lo están, que es el ahorro público, que con su dinero lo están depositando en una entidad que tiene algún resguado. Bueno, no existe tan resguado. Claro, claro. Bueno, ojalá entonces que dé alguna respuesta. El presidente del Banco Central de la República Argentina. Y bueno, por ahí preguntarte, nosotros en los canales comunitarios, en los medios comunitarios, siempre preguntamos, bueno, ¿quiénes son quienes se benefician con las situaciones? Y en este caso, ¿cuál sería el beneficio que obtendríamos con la intervención, o que crees vos que sería el beneficio a obtener, digamos, con la intervención del Banco Central en este tipo de negocios? Bueno, pueden pasar dos cosas. En principio, nosotros creemos que tienen que desbaratar, como si fuera un delito. Para nosotros, violar la ley de las entidades que regulan el comercio de intermediación financiera es un delito. Entonces, cuando es un delito, hay que desbaratarlo. Y a su vez, yo creo que si el Banco Central tuviera capacidad de poder, llamaría al mercado pago, al mercado libre, al mercado crédito, y haría que se inscriban como una entidad financiera. De manera que se pueda garantizar con el Estado este tipo de operatoria que juega con los dineros de muchas familias que pueden quedar incautos y con su dinero desapoderado de esta empresa que está haciendo un negocio bancario, financiero, sin la autorización que corresponde del Estado. Nosotros creemos que cualquiera de las formas que haga el Banco Central y actúe va a ser en beneficio de miles de argentinos que tienen que tener un resguardo del Estado cuando están entregando parte de sus ganancias, de su dinero de ahorro a una entidad financiera, no a un señor que hace impulsos personales. Y esa es la manera, actuando de esa manera, es como crecen de manera exponencial estas empresas. Yo creo que nosotros en la Argentina tenemos que permitir que haya grandes empresas para competir en los mercados del mundo. Pero esas grandes empresas no podemos dejar que hagan lo que se les ocurra. y menos con los dineros que son de la familia. Por eso nuestra intervención está tan ápida. Porque si el presidente del Banco Central no interviene, bueno, estamos hablando con alguien que está incluso faltando a las promesas electorales que ha hecho el frente de todo cuando se unió de gobierno. Que es cuidar el interés económico de los trabajadores, de los emprendedores, de las pequeñas y medianas empresas, de todo aquello que cree en los ciudadanos que lo han votado y lo han elegido para que dirija los destinos de este país. Es una denuncia fuerte y estamos dispuestos a llevarla a las consecuencias que se llevaron. Bueno, muchas gracias diputado. Lo dejamos continuar con sus actividades y bueno, lo esperamos pronto aquí en Giramundo Televisión Comunitaria. Voy a estar esperando la invitación de ustedes y dicen que hay algunos buenos mates de ahí en ese lugar. Está bien y voy a llevar mi propio mate para seguir con las reglas de la pandemia. Bueno, cómo no, aquí sí consumimos hierba de la cooperativa Las Tunas. Así que nos la hacemos traer de allá del litoral y bueno, tomamos ahí de la cooperativa. Así que cuando quiera también le invitamos un mate con esa ayer. Ahí estaré. Gracias. Gracias.